Aunque la trayectoria del primer huracán de la temporada no fue la esperada, los organismos de socorro se mantienen en sesión permanente en la provincia de la Alta Gracia. Los planes de contingencia están activados. Unos 300 voluntarios trabajan en los 54 refugios que fueron habilitados. Tenemos vehículos de rápido desplazamiento, tenemos vehículos pesados, tenemos ambulancias. Pero ya teníamos previsto unas raciones que habíamos reservado para eso. Es decir, que contamos con raciones alimenticias, posiblemente lleguen los comedores económicos en caso de ser necesario. Sin embargo, los barrios cerca del río Duey, como los Platanitos y la Florida, se comenzaron a sentir los efectos de Irene cuando las aguas comenzaron a crecer. Pero la situación empeora para los residentes de Villa Palmera, donde las constantes crecidas del río Duey y los derrumbes los dejan a menos de un metro y medio de las aguas. Mira, ahí es que yo vivo y tengo cinco niños ahí en esa orilla. Y eso he echado el día hoy derrumbando, derrumbando, derrumbando. Se han ido más de 20 casas, por lo menos, aquí en este barrio de Villa Palmera, de dos meses para acá. Y aquí no ha venido ninguna autoridad. Ya esa faja de casas se fue entera. Y hay 14 casas hechas a perder en el borde de la barranca. O sea, por allá y mira dónde está. Y ya nosotros no hallamos qué hacer, porque aquí no viene nadie. La prensa es la única que viene. Aquí no viene la defensa civil a sacarnos nosotros. Mientras que en las zonas costeras, las playas como el Macao fueron cerradas y militarizadas debido a los fuertes oleajes. Pero pese a la advertencia de las autoridades, algunos decidieron desafiar a las olas, pero terminaron apresados. Árabe Félix, informativos de Lantillas.